Bueno, pues ha llegado el día, empezamos con Hogwarts Legacy y primera sorpresa, tenemos nuestra carta de invitándonos cordialmente a formar parte de la escuela de Hogwarts y bueno, tenemos el placer de informarles de que dispone de una plaza en el Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería para que inicie el curso en quinto año. El curso comienza el 1 de septiembre, hemos preparado el material que necesita para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortesmente que el profesor Eleazar Figg le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londra al castillo para que asista al banquete de principio de curso y la ceremonia de la selección. Nosotros empezamos el curso, por así decirlo, en quinto curso sin haber pasado por los cursos anteriores. Es decir, tenemos que ser una suerte de niño prodigio. Vale, vamos a elegir qué personaje queremos. Son todos muy parecidos. Vale, vamos rápido. Esto que es forma de la cara, me da igual. Color de piel, me da igual. Gafas sí, porque yo llevo gafas. Pero estas se parecen a unas que llevaba yo, así que esas se quedan. ¿Color de pelo? No. Vale, voy a intentar hacerme lo más parecido posible. A ver... Este sería el más parecido, depende del día. Depende... No. Casi, casi. Sí. Y color del pelo lo tengo yo... Sí, un poquito más claro, diría. Ah, vale, que esto no va por... Vale. Pues entonces, pelo rosa no nos vamos a poner. La verdad, no por nada, sino porque es que no me gusta el rosa. Y así. Siguiente. P.K. y Lurales, eso me da igual. Cicatrices y marcas, nada. Seguimos. Color de ojos me la pela, forma de las cejas me la bufa, tono de voz me la bufa, seleccionar dificultad normal. Ponle nombre a tu personaje. Pues obviamente me llamo Francisco. Como todos bien sabéis, me llamo Francisco. Y de apellido me voy a poner el segundo nombre. Me llamo Francisco y de apellido Javier. Dormitorio, mago o bruja. Sí, dormitorio, mago, porque somos un chico. Y empezamos la aventura. Vamos allá. Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Figg. Le agradezco que haya trabajado conmigo antes de comer. ¡Elíazar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíazar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. ¡Gran idea! Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. ¡Gracias! 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 Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Figg no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnrich es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Elia Sar, quien me avisó de sus actividades hace meses. Miriam, ¿cómo? Me escribió sobre Runrock antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elia Sar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Runrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo... ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. ¡Por Merlin! ¿Cómo hiciste? Espere. No sabes... ¡Aguante! 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 ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡Acción! ¡Aguante! 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 Está bien. ¡Se ha hecho daño! Quizá un poco. ¡Tome! ¡Se recuperará! ¡Una poción hervo-vitalizante! Vale Vamos a curarnos Vale, esto Estoy por hecho que va a ser tutoria Así que vamos ahí haciéndolo ¿Qué ha pasado? Pobre George No puedo creer que ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca? ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque A un lugar concreto Ya me encuentro mejor, señor Por si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Ah, vale, cara Ahora mismo nosotros estamos donde no ha llevado la llave Yo pensaba que había sido el profesor con su hechizo Que nos había traído aquí Entonces me imaginaba que era una cueva que él conocía Pero no ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje Estamos en las Highlands escocesas Señor, esas ruinas ¿Cree que el traslador debía llevarnos allí? Así es No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce Y si está seguro de que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego Bien Veamos si encontramos un camino Por tenue que sea La verdad es que la No sé cómo será el juego porque he escuchado de todo He escuchado de todo Pero lo que es la ambientación es preciosa ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar Y que parece perdida en el tiempo El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia Y es en sí un baluarte de ella No sé dónde llegó a sus manos el traslador Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda Ahí está el camino descendente Por aquí ¿Por dónde, señor? Pero señor ¿Por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico Hablaba del bien que podía hacer Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder Lo que importa es quién la maneja ¿Es un hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte de encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando Concéntrese en el centro Lanzamiento básico Pulsa RT para realizar un lanzamiento básico No quiero ser Mongo pero Le estoy dando a RT y no pasa nada Ah, vale, 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 vale Que si tiene expulsado no lanza el hechizo Tiene que ser un... Un toquecillo Vale, 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 vale Pero claro, pone... Pulsa tal Digo, vale Pues lo mantengo pulsado Pero es que no hacía nada Vamos, si mantienes pulsado no lanza el hechizo Como mola esto, ¿no? Vale Mira por dónde, señor La verdad es que lo que tengo... Tengo ganas de acabar el tutorial y llegar ya a Hogwarts La verdad O sea, yo quiero que me digan ya a qué casa pertenezco Es que es alucinante Corre O sea, visualmente es precioso el juego Bueno, si lo estáis viendo O lo habéis visto Lo sabréis ya ¿Por qué construye a nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad Ese traslador nos trajo aquí por un motivo Echemos un vistazo a ver si vemos algo Fuera del lugar Eh, ¿quién es este señor? Voy a cerrar esto ¿Vale? Este señor El minimap te muestra los alrededores Los alrededores contigo en el centro Ah, vale Este es tu objetivo actual Pulsa y mantén Para cerrar los detalles del objetivo ¿Vale? No hay nada aquí Ah, vale, sí, podemos investigar la... Profesor Esta estatua... Este puede haber sido su hogar ¿Pero quién es? Profesor Es una especie de moral Mmm Quizá nuestra onfición fuera un afamado vidente Interesante Mmm, extraño Vale, ahora tenemos que ir por detrás Según muestra El minimapa por aquí A esa para el que supongo que será... Ah, no, mira, está... Está grieta Hostia ¿Puedo entrar? Es como un espejo Qué raro ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ese brillo otra vez Como el del recipiente del traslador El nombre de Merlin Por el corazón de Kodrik ¿Dónde estamos? No me lo creo Hola Ah, pero esto es el banco, ¿no? No Ay, nieve No puede ser Un momento Bienvenidos al banco mágico Gringotts Cámara número 12 Supongo Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro Bien, por aquí No se separe Ustedes primero No saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderlas ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? ¡Quientos! De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12 Justo ahora, estamos bajo el estímulo principal Las que ven son las más nuevas Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder de Keta O ambos Solitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Está quedando debajo del agua Esa catarata elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conocen la perdición del ladrón? ¡Me han hablado de ella! Estamos pasando por las cámaras más bajas Hasta dónde vamos La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco ¡Acomódense! Falta mucho para llegar Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie en la visita ¡Hemos llegado! Ok Vamos a seguir Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años En ese tiempo nadie ha visitado la cámara 12 Hasta ahora Cámara 12 Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor Me preguntaba si podría Las instrucciones de la cámara 12 Indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta ¿Ah, que nos van a cerrar el desgraciado? Hostia, que actúe una trampa Primera lección aprendida No te fíjate un duende Ahí adelante Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí Un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepare la varita Y céntrese ¿Cómo suje? Usa L para sujetar bien la varita Y diríjela por la guía del símbolo Para aprender el hechizo Ah, hostia Que tengo que aprender hechizo Vale Ah, mierda Le he cagado Uh Vamos, vamos, vamos Vale Vale, lanzar rebelio Ahí, he visto algo Acérquese un poco Y pruebe de nuevo Vamos Aquí está otra vez el símbolo Una puerta Con el símbolo Es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo Que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino Que hemos de seguir Diría que estamos a punto De descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted Pues vamos para adentro No, esto huele a trampa, eh Efectivamente O no Esto no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse La salida ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separe Si las cosas se tuercen No será posible desaparecerse Para salir de Gringos Vale, pues detrás de usted, güey Profesor Usted manda Creo que sería bastante útil Que me enseñara el conjuro El conjuro de la De la luz No te... Vale, ahí ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez Pero en el suelo ¿Qué ha pasado? Hostia, el suelo ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tiene que haber algo en ese reflejo Que ve usted Sí, pero es que no puedo interactuar con nada ¿Cómo? Ah, claro El rebelio Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse El reflejo ha girado en dirección a la luz Tal vez debería lanzar Lumos Vale, vamos allá Lumos Corre que te pilla Ay Es verdad Que tengo que ir dándole yo Que no va automático esto Vale, vamos allá Opa Opa Vale Vale, lo tenemos Ya tenemos Lumos Perdonad por el tema del brillo Pero La capturadora no Yo estoy viendo en mi pantalla Al juego con un brillo Con una nitidez Por así Sí, con un Con un brillo Pero luego en la capturadora No se capta igual Entonces Es un poco raro Porque si Quisiera que vosotros lo vierais Con el mismo brillo Que yo lo veo Yo prácticamente En la pantalla tendría que tener El brillo al máximo Y es un poco O sea Un poco extraño Pero supongo que en las zonas Donde haya oscuridad Zona oscura Pues sí Se notará Opa Es que si me pilla aquí esto Enseñame esas cosas Profesor Opa Opa Mira que bueno soy Toma, toma, toma No tengo ninguna forma De rodar ni nada Espérate El objetivo es hacer El Protego tres veces O cargarme a todo Por favor Atáqueme Vale Necesito otro más Por favor Atáqueme Ya está Vale Y ahora tenemos que destruir Ay mierda Ese me lo comió Genial Acá vienen más Ah no Digo Encima vienen más No lo sé Yo no me alejo Hey Mr. Jack Eh ¿Qué coño? Por ahí Por ahí Sigue Sigue la luz Sigue la luz Ve hacia la luz ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia Parecen guiarme a algún lugar Ahí es donde me conducen Esa es la luz Otra vez una cámara de estas Vale Otro mini puzzle Parece que esta vez Me toca sola Vale Esta se ha levantado Esta está bien Y esta está bien también Y todo marca hacia aquí No Espérate Ah vale Tengo que ponerme aquí Para que estén las tres A la vez Que bien Que bien Una trampita Ahí se me ha colado Un lumus sin querer La verdad es que el combate Es bastante sencillote Pero creo que Simplemente teniendo Los hechizos que tenemos Que tenemos Tenemos simplemente uno El combate Se ha Esto de Protégete Lanzas hechizos Es bastante entretenido Mientras lanzas Protego Para contraatacar Los enemigos Con Demasi Pero que mierda Eso Venga Atáqueme Pero Pero claro El otro hechizo ¿Cómo lo hago? Un segundo Pero claro ¿Cómo le hago El ¿Cómo hago El El otro? El 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 otro hechizo Es que no lo tengo Mantén Protego Mantén Protego Ah vale Tengo que mantener El Protego Vale Claro Lo pone ahí Hay que hablar Francisco Vale Vale Ese me la comió Yo Por ambicioso Por Gumio Pero claro No se lo tira A quien De quien te protege Se lo tira Al que tenga Enfrente Hay mierda No Curarnos Vale Creo que lo tengo Más o menos El problema Que tengo Es que como Atacas con RT Y el Protego Con Y La combinación RT Y Hace El El Lumus Entonces Había un par De veces Que lo estaba Dando Y como No he Como No he dejado De pulsar RT Antes de Pulsa Y Pues Me ha hecho El Lumus En vez De En vez De En vez De Cubrirme Camino Hoguas Se está Haciendo Un poco Turculento Obviamente Este capítulo Va a ser Más largo Un poquito Más largo Y durante El fin De semana Obviamente Igualmente Subiré Capitulillos Tejo Gua Ahí está Como ¿Qué es Este lugar? No lo sé Pero encontré Esto flotando Sobre esa Jofaina No es Una simple Jofaina Es un Pensadero Para ver Recuerdos Me pregunto Sígame Todo está En su sitio El traslador Está bien Escondido Quizá Muy bien No sé Si la ruta Que hemos Creado Es imposible De seguir Solo para Alguien Que no sea Capaz De ver Rastros De magia Antigua Pero yo Puedo Tu capacidad Para ver Lo que otros No pueden No bastará Percival Estamos confiando A quien se embarque En esta senda Poderosos Secretos Un saber Que otros Querrían Obtener A cualquier Precio Sí Y si tenemos Razón Chans La bruja O el mago Que supere Estas pruebas Demostrará Que merece Ese conocimiento Y la responsabilidad Que eso implica Hemos hecho Lo posible Eso es lo que ve El brillo Que los rodeaba Sí señor Asombroso ¿Puedo ver La magia? Rastros De magia Antigua Para ser exactos La magia Que Miriam Siempre creyó Que existía Pero nunca Miriam Y tal vez George Murieron Buscando Un conocimiento Que llevaba Siglos Latente Y usted Parece Ser la clave Para comprender Por qué Vale Vale Vamos a liar Una piña Un duen de Uruhai Parece Míralo Míralo Tenías Razón Ranrock Parece Que mi reputación Me precede Estaba empezando A pensar Que nadie Iba a visitar Nunca La cámara De Rackham ¿Y por qué Estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que Hayáis encontrado Y podemos dejar Lo pasado En el pasado Señor Tenía La llave De la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo Que las instrucciones Para la cámara Doce Eran Muy claras Señor Se Se Lo repito Solo debía Permitir el acceso A quien tuviera La llave Y usted No No tengo paciencia Con los traidores Ahora Íbamos por No voy a darte Nada Bueno Quizá Tu joven Acompañante De aquí Coopere Más Madigg La llave De aquí La llave Me ¡Conozco una salida! ¡Profesor! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.